Jingle Bells, Jingle Bells, vamos all the way, que se prenda la chispa y venga la felicidad. Queridos amigos, yo soy Félix Castillo de Televisa, California, celebrando 25 años de tres grupero. Chiqui saca su nueva canción, Jingle Bells, vamos all the way, a ritmo de cumbia pop. La ganadora del Latin Grammy continúa conquistando al mundo con su talento musical y esta vez lo hace con el lanzamiento de su primera canción navideña. Jingle Bells, Jingle Bells, vamos all the way, quiero sentir la emoción en esta navidad. Los vecinos, vamos all the way, la abuelita, vamos all the way, las mozas, vamos all the way, los volados, vamos all the way, los divorciados, vamos all the way, los románticos, vamos all the way, besenme cerveza, vamos all the way, que no pare la fiesta, vamos all the way. Imágenes, Fonovisa Record, postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa. Yo soy Félix Castillo, esto es Televisa, California, tres grupero. Buen quiero, vamos all the way. Todo el mundo on the way. Jingle Bells. Oooo. K-を mom, K- ... rica, et ... k-i-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-o-g-g- simpl-g-g-g-g-g-g... Gracias por ver el video